Ahora sí. Ahora sí estamos grabando. Por favor, recuérdeme cuando no esté grabando, porque a veces se me olvida. ¿Ya? Bueno, les decía que estábamos viendo las diapositivas. Y ayer quedamos aquí. A ver, un momentito. Un momentito. Un momentito. Bueno. Ya. Siguen llegando compañeros. Bien. Ayer quedamos acá. En la primera diapositiva estábamos viendo lo que eran las constantes y las variables. Aún no entramos de lleno al Python mismo. Pero bueno, estábamos hablando de constantes y variables en un algoritmo. Y el concepto es más que nada con la utilidad, o cómo se use un espacio de memoria. Una variable y una constante es un espacio de memoria. En la RAM pequeño, que almacena, bueno, en Python, almacena muchos tipos de datos, pueden mezclar en el mismo espacio de memoria. Enteros, reales, flotantes, caracteres, string, etc. El asunto es que si ustedes van modificando el valor de este espacio de memoria, entonces asumen nombre de variable. Pero si una sola vez le dan un valor y nunca cambia, le llamamos que es una constante. ¿Ya? Esto es una constante. Aquí había un ejemplo. Bueno. En este pequeño ejemplo que está acá, habíamos hecho una tabla de ejecución. Esto tiene que usted aprender a hacerlo bien. La tabla de ejecución. Habíamos hecho un pequeño txt, donde escribimos la tabla de ejecución. La tabla de ejecución tiene los nombres de las variables de contantes arriba. ¿Ya? Y también una parte donde va la salida por pantalla. Vamos a ir en más detalles, más tabla de ejecución. Pero sirve, perdón, pero sirve para ir mostrando cómo van cambiando de valores las variables. ¿Ya? Y para saber qué va saliendo por pantalla. Acá en este caso la tabla de ejecución tiene dos partes. En una parte están todas las variables ABC. Y en otra parte está lo que está por pantalla. ¿Ya? Bien. Esto lo hicimos ayer. Y para recordar, decíamos que la primera línea de este código Python que está aquí, es lo que está aquí arriba, que es A igual 3. Entonces, este valor 3 queda en A. Después dice B igual 6. Este valor C queda, 6 queda en B. ¿Ya? Después dice C igual 20. Y ese valor C igual 20 queda en C, por supuesto. Por tanto, tengo estas tres variables con los valores 3, 6 y 20. Al cabo, al terminar esta línea. La línea siguiente dice B igual A. No está diciendo que B tiene como contenido AA. Eso no está diciendo. Está diciendo que B tiene como contenido el mismo contenido que tiene A. Por tanto, como A tiene un 3, entonces ese 3 se copia acá. Y ahora B ya no tiene un 6, sino que tiene un 3. ¿Ya? Después dice C igual B. Lo mismo. El contenido de B se copia a C. Por tanto, como B tiene un 3, se va a copiar a C. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace. Y finalmente se imprime la variable A, la variable B y la variable C. Que se imprime el último valor de A a la tabla de ejecución es 3. Se imprime el primer 3 para A. Después está el valor de B, la tabla de ejecución, que es 3. Se imprime el segundo 3 para B. Y finalmente el valor de C, la tabla de ejecución, que es 3 también, se imprime el 3. ¿Ya? Eso es como para mostrar cómo van cambiando las variables. ¿Ya? Ok. Vimos también, bueno. Tenemos un ejercicio acá. Y este está resuelto aquí en la misma diapositiva. Lo vamos a ver. Habíamos hablado de que un algoritmo se puede ver como un sistema. Ya hay un sistema que saben que tienen unos datos de entrada. Tienen un proceso global donde se interrelacionan o correlacionan muchas herramientas internas o muchos procesos pequeños, ¿cierto? Y el resultado final tiene que haber una salida. Tiene que haber un resultado final, ¿cierto? Entonces, acá el problema dice calcular el perímetro de una circunferencia. Si quiero hacer esto como un sistema, dicen, entonces, hay que pensar esto como un sistema y luego escribir el algoritmo en pseudocódigo. ¿Ya? Vimos lo que era un pseudocódigo. Recuerden que el pseudocódigo es un lenguaje que nos ayuda a entender de una forma sencilla, como hasta que esté aquí, lo que se está haciendo. Un pseudocódigo tiene un inicio, tiene un fin, igual que un algoritmo. De hecho, el pseudocódigo es una representación del algoritmo en un lenguaje entendible para toda persona. ¿Ya? Y vienen las instrucciones. Un 2 va a un x, un 2 va a la variable x. Esto es equivalente a decir x igual 2. Podemos usar la flecha o usar el símbolo igual. Cualquiera de las dos cosas está buena. Hay instrucciones, hay funciones, o pequeños procesos que están listos para usar. Uno de ellos es escribe. Y para usarlo hay que poner el nombre que se llama escribe, que empieza con mayúsculas, y entre paréntesis y entre comillas lo que yo quiero escribir en la pantalla. Entonces esto va a salir en la pantalla y ingresa el valor de ahí, dos puntos. Ahora hay otro pequeño proceso que se llama lee. lee, también empieza con mayúsculas, y siempre estos van entre paréntesis. Todas estas pequeñas, perdón, funciones, procedimientos, van entre paréntesis. Y lee, hay que poner entre paréntesis una variable donde se va a almacenar el valor que se lee. Entonces lo que hace esto, recupera lo que el usuario ingresó por el teclado hasta que le dio enter, y eso lo almacena en y. Y, ¿ya? Acá tenemos un cálculo matemático, ¿cierto? X más Y lo guarda en Z. Y después tenemos otro escribe. Pero es distinto al escribe anterior, porque el escribe anterior solamente escribía en pantalla una frase. Acá lo que hace escribe una frase y a continuación el valor de una variable. Escribe, el resultado es dos puntos, noten que termina las comillas, viene una coma y viene una variable. Por pantalla no aparece Z. Ya, esto tienen que asimilarlo. Aparece el contenido de Z. Por tanto, si yo ingresé que X valía a dos y pongo, por ejemplo, I3, 2 más 3 es 5, entonces va a decir el resultado es 2.5. Y el resultado, perdón, y el usuario nunca supo que existía Z. ¿Ya? Porque él no necesita saber lo que ustedes hacen por debajo, ¿ya? Ni siquiera sabía los nombres de sus variables, nada. Él solamente vio, ingresa el valor de I y el resultado es Z. Algo que también parece como absurdo para el usuario, porque él está ingresando I y me dicen que el resultado es I más 2. Y el usuario no va a entender. El usuario no sabía que X tenía un 2 al inicio. Entonces, bueno, eso para tenerlo en consideración. ¿Ya? Bueno. Y teníamos los siguientes. Ok. Entonces vamos a escribir el algoritmo como sistema y luego escribir el algoritmo en pseudocódigo. También en diagrama de flujo, recuerden que hay monos de FD. Vamos a retrasar un poquito, es necesario ver esto. Y un DFD tiene los siguientes símbolos. El primero, que es un óvalo o una pequeña elipse, que es para inicio-fin. Fin, ¿ya? Como está... A ver, ¿dónde hay uno? Aquí, acá está el inicio y acá está el fin. ¿Ya? Están los procesos, ¿ya? Que van con un rectángulo. Como por ejemplo esto, estas asignaciones, esta suma, ¿ya? Están la invocación a rutinas de entrada y salida al algoritmo. Todo lo que sale del algoritmo, o todo lo que entra en el algoritmo, tiene que estar en un símbolo como este. Por ejemplo, aquí dice, escribe ese, eso sale del algoritmo. Y aquí dijimos que le faltaba el paréntesis. Eso está malo, ¿ya? Le falta el paréntesis. ¿Ya? Escribe ese, está escribiendo por pantalla. La función escribe, sale del algoritmo. Porque toma algo, un valor que ustedes tienen en una variable, en una contante, ¿cierto? En alguna estructura de datos. Y lo imprime en la pantalla, o lo escribe en un archivo, dependiendo, puede ser también. Pero interactúa el algoritmo con algo externo. Y con el flujo es desde el algoritmo hacia algo externo. ¿Ya? El lee es desde algo externo hacia el algoritmo. Y también se usa esta simbología. Esta simbología, ¿ya? Acá está la paradecisión, que lo vamos a ver en detalle. Que es para el if, o si, si ustedes prefieren en español. ¿Ya? Y está lo de iteración. Y bueno, y las flechas, o líneas y flechas. Bien. Entonces vamos a hacer todo eso con este que está acá. Y finalmente vamos a identificar qué es lo que es una variable y qué es lo que es una contante. ¿Ya? Entonces aquí está el algoritmo como sistema. Acá está la entrada, ¿cierto? Para calcular, recuerden que el problema es calcular el perímetro de una circunferencia. Ya hay el perímetro, todos sabemos que es 2πr. Entonces la entrada tiene que ser el valor de pi. Necesito pi y necesito el radio. ¿Ya? Esa es mi entrada, mi algoritmo. El proceso va a ser simplemente la multiplicación. ¿Ya? De estos valores por 2. Y la salida va a ser p. Bueno, entendiendo que aquí lo correcto debe ser p igual a esto. ¿Ya? Porque acá no está diciendo que lo que es p. Acá también hay... Aquí faltó algo. Aquí, en esta cajita, tiene que ser p igual a eso que está ahí. ¿Ya? Y bueno, y la salida finalmente es p. ¿Ok? Entonces, perdón. El pseudocódigo sería así. Aquí tengo pi. ¿Ya? 3,1416. Tengo la función escribe nuevamente, que es para dar un mensaje, ingresa el valor de radio, dos puntos. La función lee, note que va a ir a un espacio de memoria, algo que el usuario está ingresando. ¿Ya? Después tengo que p es igual, o flechita, si ustedes prefieren, porque eran las dos, es igual al perímetro de la circunferencia, que es 2πr. Ya, por supuesto, pi está aproximado acá. Y finalmente, escribimos el perímetro es dos puntos coma el valor de lo que tiene p. ¿Ya? No aparece una p por la pantalla. ¿Ya? Vamos a hacer la tabla de ejecución también de eso. ¿Ya? Ahora, ¿alguna duda con esto hasta aquí, chicos? Bien. Eso me demuestra, como siempre, que los industriales son extremadamente inteligentes y como profesor tenemos que subir el nivel a todas las cosas. Perfecto. Lo entienden todos. Díganme. Parece que le hablaban por chat. Mire, cuando estoy compartiendo pantalla, no se visualiza el chat. Y por eso no veo. A ver. Acá. Un segundito. Felipe Arcos, por favor, contesta el chat privado. Bueno. Yo creo que eso no es para el profesor tampoco. Y si están con chat privado acá, ojalá chaten después, chaten por WhatsApp mejor. Pero traten de concentrarse acá en la clase. ¿Ya? No me están hablando por chat a mí. ¿Ya? Bueno. Entonces, tenemos que, este es el pseudocódigo, y no hay dudas. Entonces, acá está el DFD. El DFD de este mismo pseudocódigo. Es como traducir esto a un DFD. ¿Cómo lo hacemos? Acá claramente está inicio y está fin. Que tiene que ir entre los cóvalos, ¿cierto? Como lo decíamos ayer. Ahí está inicio y acá está fin. Ahí comienza y termina. Y van flechas o líneas si ustedes prefieren acá. Porque de arriba hacia abajo se asuma que lo que está arriba va primero, ¿cierto? Comienza de acá. Después viene esto, 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 esto. O sea, si ponen líneas sin flecha o flecha, para mí está bien también. ¿Ya? Después dice, pi es igual a 3,14, 15, tal como está acá. Pi es igual a 3,14, 16. Y esto es un proceso. Porque es algo que se hace dentro del algoritmo. Y no interactúa con medios externos. ¿Ya? Como escribe que interactúa con la pantalla. O lee que interactúa con el teclado. ¿Ya? Sino que esto se hace en la CPU. ¿Ya? Por eso va con un rectángulo. ¿Ya? Después dice, ahora escribe. Y este sí interactúa con algo externo. Por eso el símbolo es distinto al rectángulo. Esta es la simbología para cuando su algoritmo interactúa con medios externos. En este caso con la pantalla. Imprimimos el mensaje. Ahora interactuamos con el teclado. Y aquí falta nuevamente el paréntesis. Ya, por si acaso. Lee paréntesis R. Tiene que ir entre paréntesis. ¿Ya? Acá tenemos P igual a 2PR. Este es el proceso central. Y dice P igual 2PR. Lo que yo le decía aquí. Aquí falta. Aquí falta P igual 2PR. Bueno. ¿Tiene algunos detalles en la diapositiva? Estas no las hice yo. Pero estoy dando las cosas que son detalles pequeños ya. Ustedes como están atentos y toman apuntes, ¿cierto? Así que va a estar todo bien. Bueno. Proceso. P igual a 2PR. Nuevamente. Esto no está interactuado con ningún medio externo. Por tanto es una cajita. Un restante. Y finalmente imprimimos por pantalla el perímetro es coma y el contenido de la variable P. Y terminamos. ¿Ya? Claramente aquí las variables son R y P. Miren. A pesar de que R y P nunca cambian de valor. Yo no podría decir que son contantes. Pero no son tomadas como contantes. ¿Por qué? Porque R fue la de ida desde el teclado. Algo que ingresó el usuario. Y algo que después se puede volver a tomar. Yo durante el código podría seguir usando R para leer más datos del usuario, por ejemplo. ¿Ya? Aquí lo único constante es pi. Es algo que se inicializó en la cabecera del programa con un valor fijo constante que sabemos que pi nunca cambia. ¿Ya? Pero el radio y el perímetro dependen, ¿cierto? El radio depende de lo que ingresa el usuario. Y el perímetro depende, por supuesto, del radio y de algo constante que es pi. ¿Ya? Entonces se entiende que tanto R como P son variables. Bueno. Si hay dudas, chicos, por favor, me interrumpen y van preguntando. ¿Ya? Porque yo sigo avanzando pensando que todo está... ¿Rofés? Dígame. Yo tengo una duda. Dígame. ¿En qué momento se definió que R correspondía al radio? ¿Arriba? Aquí, acá se entiende que al darle el mensaje al usuario ingresa el valor de radio. Entonces nosotros lo leemos en R, decimos, bueno, R es el valor de radio. Porque ahí guardé lo que ingresó el usuario cuando le dije que ingresara el valor de radio. ¿Ya? Claro, pero en ningún momento le dijo que R era el radio. O sea, la letra R. Ah, no, pues eso. Mire, eso es muy importante. El usuario no tiene por qué saber las letras que ustedes usan. De hecho, el usuario no ve ninguna. El usuario aquí va a ver solamente dos cosas. Un mensaje que dice, ingrese el valor de radio. Y después otro mensaje que dice, el perímetro es y un número. El usuario no ve ni pi, no ve ni R, ni tampoco ve p. ¿Ya? Eso lo ven solamente ustedes. El programador está viendo eso. El usuario no ve las letras. ¿Qué letras son? Nada. De hecho, no saben ni lo que están haciendo ustedes por debajo. Ve solamente con qué interactúa el usuario. Con lo que ve en la pantalla. Y con lo que ingresa por el teclado. Nada más que eso. Pero por debajo está todo su algoritmo. ¿Bien? Ah, ya. Gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar ahora a Python para escribir después esto en Python. Y ahí les va a gustar más porque es mucho más entretenido. ¿Ya? Esta parte es necesaria. Son solamente dos slides, pero les va a ayudar un poco a entender un poco el valor de Python. ¿Ya? Bueno, este fue creado por Guido Barron-Rosen. Algo así se lee. No sé. Y es para dar continuidad al lenguaje que se llama... Perdón. Acá está. Ya. Para dar continuidad al lenguaje ABC que crearon ellos. Y aquí, desde aquí, desde aquí nace Python. ¿Ya? Bueno. La idea era lograr un desempeño con fácil uso. Generalmente, los códigos más eficientes, los lenguajes de programación más eficientes, son difíciles de codificar, difíciles de hacer programa. ¿Por qué? Porque hay que acercarse mucho a la máquina. Es decir, de bajo nivel. Entonces, acá con Python se quería lograr un equilibrio entre eso. Un equilibrio entre hacerlo fácil para el programador y a la vez que lograr la mayor eficiencia que sea posible. ¿Ya? Y de ahí nace Python. ¿Ya? Bueno. Aunque originalmente se desarrolló y se para el sistema operativo Omeo, Omeva. Bueno, Python es uno de los lenguajes más populares. Hay encuestas que Python lo sitúan siempre en los top de ranking. No como el primero, quizás, pero siempre dentro de los más usados, más populares y más preferidos por todo el mundo para interactuar entre ellos. Pero ideal para, yo digo, si a mí me preguntase, si yo tuviese que decidir qué lenguaje tienen que aprender los industriales para dialogar, debe ser Python. ¿Ya? Sin lugar a dudas. Porque le facilita mucho las cosas. Mucho, mucho. ¿Ya? Y es bastante eficiente también. Bueno. Acá hay algunos casos de éxito de Python. Google, Yahoo. Y un montón de ejemplos más. Algunas distribuciones de Linux, ¿cierto? En realidad todas. Bien. Eso es un poco de historia. Acá lo más importante, las características. Dice, el lenguaje es de alto nivel y de propósito general. ¿Ya? Es decir, se acerca al programador y se acerca al usuario. Es de alto nivel. ¿Ya? Está más alejado de la máquina. Las cosas más técnicas de la máquina. A veces el usuario o un ingeniero industrial no tiene por qué saber de bits y de la GPU que hay abajo. Y del hardware, de cómo trabaja, ¿no? No hay para qué. Entonces, Python provee una capa de abstracción de eso y lo hace todo más amigable. Y más fácil de usar. ¿Ya? Se usa mucho para interfaces gráficas. ¿Ya? Es muy usado en interfaces gráficas. Cuando ustedes quieran hacer una ventanita o un menú, piensen en Python. Le ayuda mucho eso. ¿Ya? También para bases de datos y para programación web. Tanto para el lado del cliente, quiere decir lo que el cliente está viendo en su browser, como en el servidor. Como los códigos que ustedes corren en su máquina. ¿Ya? En ambos lados. Dice, y también para testing de aplicaciones, para simulación, se usa mucho. Yo, de hecho, yo he sabido que muchos biólogos usan mucho Python cuando tienen que procesar secuencias de ADN. ¿Ya? Y hacer códigos con ellas. Entonces, para ellos les resulta fácil. Esa es una de las popularidades de Python. Otro ejemplo más. Bien. Permite múltiples paradigmas de programación y contiene un completo sistema de tipos dinámicos y gestión de memoria. ¿Ya? Todo esto es dinámico. ¿A qué se refiere tipo dinámico? Los tipos de datos. Por ejemplo, una variable X, yo guardo un número entero. Después, esa misma variable X, yo la puedo usar para guardar un string, un carácter. O guardar un decimal. ¿Ya? No es necesario estar diciendo X, se va a usar solamente para un entero. ¿Ya? Python es dinámico en ese aspecto. ¿Ya? También la gestión de memoria. Python se encarga. Por eso hace las cosas más fáciles para el programador. Bueno, esto es muy importante. Existe una gran variedad de módulos ya programados. Y eso les va a gustar mucho a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando quieren hacer algo, lo primero que deberían hacer es investigar un poquito si ya está hecho. Y existen muchas librerías en Python con muchas cosas ya hechas. Y no tienen por qué hacerlo ustedes de nuevo. ¿Ya? Y para ahorrar ese trabajo. Entonces, ustedes trabajan con un montón de, por decirlo, cajas negras y van usando esta caja para ordenar. Esta caja para hacer, qué sé yo, una búsqueda. Ya está lista. Entonces, yo les doy mis datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno. Aquí dice que no solamente lo usan los programadores expertos y los científicos, sino que es ideal para quienes no pertenecen al área de la ciencia de la computación. Por ejemplo, ustedes. ¿Ya? Por eso Python es, a mi criterio, lo más ideal para el resto de la ingeniería de esta carrera. Y es lo que se enseña, lo que se enseña en todas las otras carreras. Bueno. Aquí dice que es un lenguaje interpretado y no compilado. ¿Qué significa eso? Un lenguaje, primero le introduzco un poco lo que es un lenguaje compilado. Un lenguaje compilado como el C o el C++. Ustedes escriben su código y al final de escribirlo, el código tiene que ser compilado, tiene que ser como depurado por el sistema. Y ver que esté libre de errores. ¿Ya? Y ahí genera otro archivo que es un ejecutable. ¿Ya? En Windows, por ejemplo, diría, genera un punto Excel. Y es el que se ejecuta. Pero pasó, para poder ejecutarlo, el lenguaje, el programa, tuvo que hacerse compilado primero. ¿Ya? Ahora, Python no trabaja de esa forma. Python va interpretando. Python va interpretando cada instrucción. Y va inmediatamente dando el resultado. ¿Ya? No es necesario que ustedes terminen el código para que ahí recién veamos si el código está bueno o está malo. No. El Python va interpretando instrucción a instrucción. Es como si tuviera miles de programitas chiquititos dentro de su código. ¿Ya? Y cada uno de ellos lo interpreta y lo va ejecutando. Bueno, tiene una amplia aceptación en la comunidad científica, industria, etc. Se usa mucho para videojuegos, para educación, etc. ¿Ya? Bueno, nosotros habíamos abierto el IDLE. Así que les pido que abran el IDLE. Supongo que ya lo tienen instalado. Y el que no lo ha instalado, lo tiene que descargar de python.org e instalar el IDLE. ¿Ya? Noten aquí que el IDLE que está instalado aquí es el 3.74 en esta diapositiva. Yo les decía que a cualquier IDLE del 3.1 hacia arriba le sirve. ¿Ya? Pero no del 2.2 porque el 2.2 tiene otro paradigma que le va a dificultar en algunas cosas. Tiene que ser más moderno. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a abrir mi IDLE. Y como lo abro en Linux, lo abro con puntos. LATS, IDLE, Python, IDLE. IDLE, Python. IDLE, Python. No. Aquí, aquí. Ahí está. IDLE, Python 3.6. Ya es que no se ha llegado el IDLE que tenía instalado. Entonces, si ejecuto esto, se me va a abrir el IDLE de Python. Y ustedes van a ver esto. Yo tengo el 3.69. ¿Ya? Con ese me basta y me sobra y ustedes tienen un superior mejor todavía. Va a ser un poco más eficiente. ¿Ya? Pero todo lo que vamos a hacer, basta con esto. Este IDLE, aquí es el intérprete de Python. ¿Ya? A ustedes, yo les digo, les sirve como, incluso para cálculo rápido, les puede servir. Yo quiero hacer una suma, por ejemplo, eso más esto. Y me da el resultado inmediatamente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí puedo poner las variables, como lo decíamos yo. Es una variable que sea A igual 23. ¿Ya? Y voy a imprimir A. Y me voy a decir un 23. Ahora esa misma A. Yo le voy a decirle A igual. Hola. Hola, info. 0, 6, 5. ¿Ya? Y voy a imprimir A. Print A. Y me dice ahí el mensaje. Hola, info, 0, 6, 5. ¿Ya? Esto que está demostrando que el tipado es dinámico. Porque aquí A es un entero. Pero acá A es un alfanumérico. Y entonces los mismos valores se están almacenando en la misma variable A. ¿Ya? Y aquí como pueden ver, esta línea que está aquí no depende de esta que está acá. Porque lo hizo aparte, lo hizo línea a línea. Eso quiere decir que Python es interpretado. ¿Ya? Bueno, acá no se escriben los programas. Este es el intérprete solamente. Para escribir un programa lo vamos a hacer de una forma distinta. Lo vamos a ver a continuación en la clase. ¿Ya? Continuamos. Bueno, ¿dudas con esto? Todos tienen su Python. Todos lo pueden abrir. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bien. Ok. Bueno. Ya, miren. Acá lo que pasa, y esto lo vimos en la clase de ayer, los que estaban en la clase de ayer. Acá hay un error, porque Python es sensible a mayúsculas y a minúsculas. Si yo imprimo a, aquí, a se puede imprimir en el intérprete, se puede imprimir de esta forma, o con el nombre de la variable directamente. ¿Ya? Pero cuando ustedes codifican en Python, tienen que ser con funciones. Si ustedes ponen a solo, en un código Python le va a arrojar error. Así que lo vamos a acostumbrar a usar siempre, aunque sea el intérprete, la función print. Print a. Imprime. Pero si yo pongo print, a mayúsculas, obviamente me da un error, porque Python dice, a mayúsculas no existe. Y ahí está el error, ¿Ve? Porque lo que existe es la a minúscula. ¿Ya? Entonces, sensible a mayúsculas y a minúsculas. Así que tengan cuidado con eso. Bien. Bueno, aquí están todos los operadores. Está la suma, la resta, la multiplicación, la división, división entera, exponente y resto. Vamos a validarlo. ¿A qué se refiere? Con división y división entera. Por ejemplo, si yo tengo 3 dividido por, no, perdón, 30 dividido por 7, me da, por supuesto, el número decimal. Pero si yo quiero la parte entera de esa división, yo tengo que ponerlo así, 30, es el last, es el last 7, para que me dé el 4. Y esa es la parte entera, ¿Ya? Es como el piso de esto. ¿Ya? Esa es la división real y la división entera. La exponenciación, ¿Cierto? 2 elevado a 3, ¿Cierto? Que es 8, se hace así. ¿Ya? No se usa el tongo, se usa doble arterisco. ¿Ya? Y el resto de la división es con el porcentaje. Acá hicimos la parte entera. Si ahora yo quiero poner el resto, 30, porcentaje, 7, ¿Cierto? ¿Qué me da eso? Me da 2, ¿Cierto? Porque 4 por 7 son 28, a 30 son 2, ¿Ya? Entonces, con el doble slash, ustedes tienen la parte entera, y con el porcentaje, ustedes tienen el resto. ¿Bien? Bueno, esos son los operadores básicos. ¿Alguna duda con alguno de ellos? Bueno, la multiplicación es con arterisco, suma con más, y resta con menos. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Preguntan, por favor, si tienen dudas. Bien, continúo. Ok. Acá, acá está la misma suma, pero ahora está con variables. ¿Ya? Pueden ver ustedes que, 1 tiene un 2, 1 tiene un 15, la suma, por supuesto, un 17. ¿Ya? Acá tengo, n1 vale 4, x vale 17, la resta, va a ser, 17 menos 4, ¿Cierto? Que tiene que haber un 13, ¿Cierto? Multiplicación, entre 3 y 12, ¿Cierto? Va a dar un 36, y la exponenciación, 2 elevado a 5, tiene que ser 32, ¿Cierto? 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 32, ¿Cierto? ¿Ya? Es un ejemplo, la división entera, si esto tiene bar 1, dividido, por bar 2, 7 dividido por 13, es como, 0. no sé cuánto, 0.9, algo por ahí, a ver, hagamos, 7, perdón, 7 dividido por 13, 0.5 y algo, ¿Ya? Eh, y la entera, va a ser, acá les cerraigo, dice, bar 1, dividido por bar 2, y acá tiene, bar 1, doble dividido por bar 2, bueno, es lo que vimos recién, ¿Ya? División entera, división real, y el resto, ¿Ya? El resto, que lo vimos también en el ejemplo. Bueno, ejercicio, dice, en el shell de Python, creo un nuevo archivo, ahora vamos a aprender, cómo crear, un, un programa Python, ¿Ya? Aquí está el shell, ¿Cierto? Entonces, aquí, nos vamos a poner, file, y le vamos a poner, new file, ¿Ya? Traten de seguirme con esto, por favor. File, new file, y ustedes dirían, eh, aquí, van a escribir, su código Python, pero para eso, primero, créense una carpeta, en algún directorio, ¿Cierto? Por ejemplo, creemos toda una carpeta, yo voy a poner acá, eh, voy a poner, nueva carpeta, y le voy a poder, poner aquí, códigos, Python, ¿Ya? En esa carpeta, entonces, dentro de esta carpeta, voy a ir dejando yo, mis códigos Python, ¿Ya? Eh, ¿Qué voy a hacer? La voy a guardar ahí, file, le voy a poner, save as, y aquí voy a elegir mi carpeta, ya, yo sé que mi carpeta la tengo en, en Dropbox, la tengo, en uads, la tengo, teaching, la tengo, en, info 065, ahí está, info 065, 2020, códigos Python, y le dan un nombre, y el nombre va a ser, eh, programa 0, punto, pay, ¿Ya? Programa 0, punto, pay, bueno, por defecto le voy a poner el punto pay, si no se lo ponen ustedes, guardar, entonces, si me voy a la carpeta ahora, ahí está, programa 0, punto, pay, ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí, en este programa 0, punto pay? Nuestro primer código Python, el programa Python, sigamos lo que dice la guía, dice, bueno, mi primer programa, punto pay, y le puse el programa 0, ustedes pueden poner otro nombre, vamos a tener un saludo, un mensaje, eh, un mensaje que no se ejecuta, un saludo, y lo vamos a imprimir, entonces vamos a poner este, esto acá no se ejecuta, porque va con un gato adelante, es para un comentario, le voy a poner, este es mi, primer programa, en Python, ¿Ya? Y le voy a poner inclusive, este es mi primer programa en Python, le voy a poner aquí, creado, eh, ¿Cómo estamos hoy en día? Estamos a 2 de octubre, o el, eh, 2 de, eh, octubre del 2020, ¿Ya? Creado. 2 de octubre del 2020. Entonces, acá, por ahora no estoy haciendo nada, eso es solamente un comentario, vamos a poner aquí una variable que se llama saludo, saludo, variable o constante, en este caso sería constante, voy a ponerle, eh, hola, eh, curso, info065, hola curso, info065, y lo que voy a hacer es, print, es con mi núclea, print, saludo, saludo, y guardamos, para guardar, pueden hacerlo con file, y ponerle save, ahora, o simplemente control S, yo voy a apretar control S, y se guardó ahí, ¿Ya? porque cuando no está guardado, lo marca ahí, fíjense, tiene un arterisco, eso quiere decir que no han guardado, entonces, control S, ahí está guardado, ¿Ya? O simplemente van al menú, y lo ponen guardar. Ahora, para ejecutarlo, nos vamos a run, y le ponemos run module, ¿Ya? Run module, entonces, ejecutamos run module, y en el mismo intérprete que teníamos abierto, está el mensaje, hola curso, ¿Qué se está ejecutando aquí? Dice, este archivo, que tienes tú, que se llama programa 0.py, noten que yo puedo cerrar el shell, si quiero limpiar todo esto, lo cierro solamente, y lo vuelvo a ejecutar, run, run module, y ahí está el shell limpiecito, ¿Ya? Entonces, eso, ¿Ya? Otra forma de ejecutarlo, yo voy a cerrar, no, voy a dejar el shell ahí, cerrado, voy a abrir todo lo mismo, es directamente con F5, como hice acá, entonces, yo voy a apretar la tecla F5, y se me ejecuta automáticamente, ¿Ya? Apreto F5 no, y se vuelve a ejecutar el intérprete, etc. F5, y se vuelve a ejecutar, lo cierro, F5, y se ejecuta desde cero a no, ¿Ya? Entonces, esa es la forma, esa es la forma, ¿Bien? Continuamos, bien, ahora, vamos a aprender el concepto de contador, bueno, nuevamente, ustedes tienen que decirme si tienen alguna duda, chicos, ¿Alguna duda con lo que hemos estado haciendo? Con esto, con nuestro primer programa, por ejemplo, no, nada, no hay dudas, bien, seguimos avanzando, ok, vamos a ver lo que es un contador, y que es un acumulador, ¿Ya? Un contador es una variable que se utiliza para contar, por supuesto, así lo es, es su nombre, ¿Ya? Y cuenta ocurrencias de un suceso, de un evento, de un proceso, cada vez que el proceso ocurre, se incrementa en uno, ¿Ya? Está contando cuántas veces ocurre algo, acá hay un ejemplo, ¿Ya? Bueno, para trabajar con un contador, hay que inicializarlo, ya yo voy a inicializar el contador en cero, vamos a ver después cómo se hace, el acumulador, o también conocido como un sumador, es una variable que tiene por finalidad, ir sumando valores, o ir acumulando valores, que provenían de algún proceso sucesivo, ¿Ya? Veamos este ejemplo, perdón, ahí sí, acá está el inicio, ¿Cierto? Y lo primero que tengo son dos variables, un contador y un acumulador, ¿Ya? Yo le estoy llamando cont y acum, en realidad uno le puede poner el nombre que quiera, pero dijimos en la clase pasada, que una buena práctica, y es lo que le vamos a pedir nosotros a ustedes como profesores, es que los nombres de las variables, sean, mnemónicos, es decir, que representen, el propósito para el cual fue creada la variable, ¿Ya? Entonces, el contador podría ser c, o cont, o count, que se yo, el acumulador podría ser acum, o sum, o ac, ac, por ejemplo, ¿Me entienden? Y vamos a escribir, n igual, ¿Qué está diciendo acá? Le está pidiendo al usuario que, que ingrese un número, ¿Cierto? No le está diciendo ingrese un número, pero le está poniendo n, el número, n, el número, igual, está esperando a la pantalla que ingrese un número, y se está leyendo el X, tiene que ir entre paréntesis nuevamente, se lee X, y entonces, X es la cantidad de veces que va a hacer algo, dice, contador es igual a contador más uno, acumulador es acumulador más X, ¿Ya? Aquí lo que está haciendo el acumulador, está sumando el valor de X, y como sumó una vez el valor de X, está almacenando uno más en el contador, ¿Ya? Porque este proceso lo está haciendo una vez, por eso aumenta el contador, y cuál es el proceso, es acumular el valor de X, después dice, va a haber otro número, fíjense que X va a repetir este proceso, estos tres que están acá, se repiten acá, ¿Ya? Y ahora está el mismo proceso, pero le cambió el nombre a la variable, podríamos haber usado la misma variable X, pero en fin, entonces, leo, y el mensaje por pantalla, lo leo por el teclado, y repite, aumentan uno al contador, para tener la contabilidad X, segunda vez que se ejecuta este proceso, y por supuesto, acumula en el acumulador, el valor que ingresó el usuario, ¿Ya? Dice, la cantidad de veces que se ejecutó el proceso, por decirlo así, cantidad de números, fue cont, ¿Ya? porque en este caso tenía que haber sido un 2, ¿Cierto? Y la suma, o lo que se acumuló, fue acum, que fue lo que ingresó aquí el usuario, y lo que ingresó acá, ¿Ya? Bien, ese es un pequeño ejemplo, ¿Ya? Ahora, imagínense aquí inmediatamente, si, si esto se tuviera que hacer miles y millones de veces, no podemos tener un diagrama de flujo infinito, ¿Ya? Para eso vamos a aprender más adelante, lo que son los iteradores, iteradores repiten, un conjunto de instrucciones, en este caso, el conjunto de instrucciones a repetir serían, precisamente, estas tres, escribe, el número, lee el número, y, actualiza tanto el contador, como el acumulador, ¿Ya? Bien, tipos de datos, estos son los tipos de datos básicos en Python, enteros, flotantes o reales, booleanos, que son los lógicos, que almacenan un through o un false, ¿Cierto? Y es de tipo texto, ¿Ya? Bueno, este, se le llama así, str de string, bool de booleano, float de flotante, in de entero, por ejemplo, a es 37, b es 12.8, es 76, c es through, note que through, es con T mayúscula, ¿Ya? Si yo pongo en el intérprete, escribo, a igual, through, eso es un texto, no es un through, ¿Ya? Eso estaría mal, entonces tengo que poner, a, a, igual, through, ahí sí, ¿Ya? Porque a, a, quiero accionar el valor de verdad, de verdad que tiene a, ¿Ya? Pero tiene que ser con mayúscula, y si yo quiero que a, más n, entre comillas, el valor through, va a ser distinto, a, entre comillas, y ahí le puedo poner lo que yo quiera, through, por ejemplo, si imprimo a, me va a dar through, pero si vuelvo a poner a, igual, through, como corresponde, imprimo a, me va a darme el valor through, ¿Ya? De verdad. Ok, entonces, vamos a hacer todo esto, a vale 37, dice, b, entonces, como hace, 87, c vale true, y d vale hello, imprime el tipo de a, ya vamos a imprimir los tipos de datos, ya vamos a limpiar esto, limpiar esto, ya, y vamos a poner acá, dice, a es 37, b es 12.8, 76, a es igual a 37, b es igual a 8, perdón, ¿cuándo salía? 12.8, 76, 12.8, 76, ya, dice, c es igual a through, c es igual a through, y dice, d es igual, vamos a chicarar, está abriendo, d es igual a hello, ¿cierto? Y aquí voy a hacer comillas doble, comillas simples, da lo mismo, ya. Entonces, vamos a imprimir los tipos de datos, print, type, el tipo, de a, entonces, si le damos enter a eso, me dice que pertenece a la clase int, de entero, ya, es decir, que a es un entero, vamos a hacer lo mismo para, el tipo, ya, tipo de datos con b, y vamos a hacer lo mismo con c y con d, ya, voy a copiar eso, ya, imprimamos b, me dice que b es un flotante, ya, porque tiene el valor through, imprimos ahora el valor de d, y me dice que d es un string, ese t de d, ya, noten que, miren, a es 37, y dijimos que a es tiene entero, pero si yo cambio a, a es igual a 3.56, por ejemplo, ya, y imprimo ahora el valor de a, el tipo de dato de a, me cambio inmediatamente a float, ya, lo hizo dinámicamente, ¿por qué? porque yo le puse un valor ahora, le asigné un valor flotante, un valor real, un decimal, entonces ya a, ya no es entero como estaba acá, sino que es flotante, ya, eso quiere decir que es dinámico, bien, bueno, y también yo puedo hacerlo directamente, con valores, pues, yo quiero imprimir, por ejemplo, el tipo de dato, por ejemplo, del, del 12, ¿qué tipo de dato 12? es un entero, puedo poner, por ejemplo, tipo de dato, de, a, b, c, d, e, f, g, ¿qué tipo de dato es eso? es un string, ¿ya? Eso. Bueno, chicos, así es con el intérprete de Python, hemos aprendido ahora más de diagramas de flujo, de acumuladores, de contadores, de variables, de constantes, hemos aprendido a crear nuestro primer programa en Python, y aquí está toda la diapositiva, ¿ya? Entonces, hemos terminado con la primera diapositiva, enterita, y la próxima semana comenzamos con la siguiente diapositiva. ¿Alguna duda de lo que hemos visto entre ayer y hoy día? Chicos, por favor, alguien me conteste. En lo que es yo, profe, no tengo dudas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Les pareció difícil, fácil? ¿Alguien me daría una opinión? Hasta ahora, simple. Perdón. Hasta ahora, simple, es entendible. Ah, ya, muy bien, eso es bueno. Ya, entonces va muy bien, porque lo que viene más adelante es progresivo, pero nunca va a subir mucho el nivel en términos informáticos, por decirlo así, así que nadie se preocupe por eso, ¿ya? ¿Pero qué? Dígame. Es que, o sea, no caché muy bien por qué se coloca el print y después el type como al mismo tiempo, porque no solo colocar el print y la letrita. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Ya, vamos a ver, el print es para que salga el mensaje, ¿cierto? Es para imprimir pantalla. Si yo pongo print a, esto no me va a imprimir la a, me va a imprimir el valor de a, ¿cierto? Porque a vale... Pero se no está compartiendo. Perdón. Lo siento. Ahora sí. Mire, yo digo a es igual a 23, por ejemplo. Si yo pongo print de a, entonces, ¿qué se va a imprimir ahí? El valor de a. Déjeme arreglar esto un poquito. Ahí sí. Ya. Va a imprimir el valor de a. Ahora, si yo quiero saber qué tipo de dato es a, yo no necesito imprimir el valor de a, necesito imprimir el tipo. Entonces, tengo que llamar a una segunda función. ¿Ya? Si yo pongo, mire, yo pongo, ahora yo tengo que imprimir, yo quiero saber qué tipo de dato almacenar, tengo que llamar a la función type. es una segunda función. Y ahí le pongo a. ¿Ya? Porque type me va a devolver el tipo de dato. ¿Ya? Y eso es lo que estoy imprimiendo yo. Y debería resultar, como es intérprete, el intérprete es mucho más práctico que el código mismo a veces, que ahí imprima lo mismo. Porque es como cuando yo digo a, enter, me da el valor. Yo pongo type a, enter, y me da el valor de type a. Que es enter. Pero cuando yo esté en mi código Python, para imprimirlo, yo tengo que usar siempre, la función print. ¿Ya? Porque imagínense, mire, yo me voy a mi código, ¿dónde está el código? Lo cerré, pero lo vamos a abrir. File, Open, vamos a Dropbox, ahora lo, con esto terminamos, Dropbox, Edge, Teaching, Python, 20, aquí está, el código es Python. Vamos a abrir programa 0. Si yo pongo acá, solamente saludo, y no lo pongo así, no se va a imprimir saludo. De hecho, yo lo voy a ejecutar, F5. ¿Ya? No hizo nada, no imprimió nada. ¿Ya? Porque para que salga el valor de saludo, tengo que ponerle, print, saludo, y si quiero a la vez, el valor del tipo de datos, saludo, tengo que ponerle type, para que me recupere el valor del tipo de datos, de saludo. Y ahí estoy imprimiendo ambas cosas. Le doy F5, ahí está el saludo, y acá estoy imprimiendo el tipo de datos, que es STR, que es un string. ¿Ya? Esa es la diferencia, señorita. Yo, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, para limpiar el Python, ¿se tiene que eliminar y volver a abrir el archivo, o hay otra forma? Sí, se tiene que eliminar y volver a abrir el archivo. Pero cuando está, miren, la ventaja de esto, es que, si están con, nosotros no vamos a acostumbrar a trabajar con este código, ¿Ya? Abriendo el archivo. ¿Ya? Entonces, ustedes simplemente lo cierran a cada rato nomás, porque cada vez que abren F5, aparece limpiecito. ¿Ya? Ustedes lo cierran nomás, y lo vuelven a ejecutar con F5, y aparece limpio, ¿eh? Es mucho mejor. Eso. Ya, chicos, les dejo, voy a subir la clase, y, bueno, hay harto material, si quieren ir avanzando, sería muy bueno ir practicando. Lo bueno sería que trabajen harto con el intérprete, empiecen a, a jugar ahí ustedes, a descubrir cosas, ¿Ya? Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana, y de antía, por favor vayan, y nos estamos viendo el próximo jueves, y Dios pegue. Cuídense, buen fin de semana, que estén bien. Chau, 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 chau. Chau a todos. Adiós, profesor. Chau, chicos. Chau, chau. Gracias.